Y amigos en casa, buenos días. A esta hora seis y veinticinco de la mañana, así es. El ataque que sufrió el vigilante de la ATM ocurrió el pasado sábado en horas de la mañana. Se conoce que el vigilante aún permanece en una clínica privada. Su estado es aún delicado porque presenta varias heridas en una de sus piernas luego de que estos dos sujetos, en el momento cuando iban a ser retenidos porque circulaban en un horario no permitido, sacaron un cuchillo y se lo asustaron en varias ocasiones al vigilante. Además de esta agresión que sufrió el vigilante de la ATM en Guayaquil se pudo observar claramente aglomeración de personas en varios puntos. Veamos la nota que la realizó Catalina García. En la cooperativa 2 de julio en la Florida, un agente de tránsito municipal fue atacado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una moto y que por esquivar el control de tránsito pues no tenían el respectivo salvoconducto. Sacan un cuchillo y le asestan varias puñaladas al ATM Diego Jamil Troncoso Zapata quien fue trasladado a una casa asistencial. Y los atacantes puestos a órdenes de las autoridades en los controles de restricción vehicular que ejecuta la fuerza de tarea conjunta. Este domingo 60 automotores entre vehículos y motos fueron retenidos y se emitieron 193 citaciones por diversos tipos de infracciones de tránsito. En tanto en Mapasingue, un camión de Puerto Limpio se volcó resultando heridas cuatro personas. El carro parece que descendió de la parte de arriba muy rápido y la inercia le ocasionó virarse al camión. Mientras unos salieron a comprar en el sector del mercado central. Llevo coste de carnura, llevo queso, llevo huevos. Otros aprovecharon el domingo para tomar sur. Varios comerciantes se apostaron a lo largo de la calle Pancho Segura y Antepara vender atados de cangrejos. Y así saciar los antojos de los que no pueden estar sin degustar el crustáceo. Trece y quince los más grandes. Y si hay gente que viene a comprar. Claro, claro. ¿Qué le dice la gente cuando viene a comprar? Venga, venga, los grandes managoras. En el sector de la Santiago Roldós, en el sur de Guayaquil, puestos de legumbres y frutas tomaron su lugar en las calles. En este punto hubo mayor concentración de personas. Cuando son seis y veintisiete de la mañana, seis y veintisiete de la mañana, sobre el ataque que sufrió el vigilante, la ATM, las autoridades lo han catalogado como un acto criminal. Los dos sujetos detenidos ahora se van a enfrentar a una audiencia por el delito de intento de asesinato. Según el Código Orgánico Integral, que establece de quince a dieciséis años de prisión por este hecho. Ahora, con respecto a la información que nos dijo nuestra compañera Marisabel, me encuentro específicamente aquí en Durán. Como lo pueden ver, a la bajada del puente de la Unidad Nacional, llegando básicamente a este cantón. Como lo pueden ver, desde este fin de semana ya funcionan los dos túneles para desinfectar los carros pequeños, las motos y los buses que circulan aquí en este punto al llegar a Durán. Específicamente, los túneles tienen cuatro puntos setenta de alto y de ancho cuatro metros. Vamos a conversar un poco con los representantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, asimismo con uno de los representantes del Cuerpo de Bomberos, para que nos dé detalles sobre el funcionamiento de estos túneles. Muy buenos días, caballero. ¿Cómo están trabajando para poder desinfectar los buses y también los carros pequeños? Bueno, a partir del día de hoy iniciamos el trabajo de la desinfección de los vehículos que ingresan al cantón Durán. También, mediante dos túneles, que el municipio de Durán con la empresa privada lo han instalado muy acertadamente para que los vehículos que vienen de Guayaquil ingresen al cantón Durán, vengan con toda la seguridad del caso, en este caso bien desinfectado. En este caso, ustedes como vigilantes de la Comisión de Tránsito, están dirigiendo el movimiento y obligatoriamente los conductores tienen que pasar por los túneles. Claro, tenemos cerrados los otros dos carriles para que todos los vehículos que ingresen al cantón Durán sean encauzados en lo que son los túneles de desinfección y de esa manera todos los vehículos que ingresan al cantón Durán sean desinfectados. ¿De qué hora a qué hora están funcionando los túneles? Bueno, el horario que están funcionando los túneles es desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Estamos desinfectando unos 1.500 vehículos diarios, que es una gran cantidad para lo que corresponde al cantón Durán. Así también como recomendación para el cantón Guayaquil, estos túneles de desinfección también deberían estar al ingreso, al ingreso del cantón Guayaquil, como es en el puente de la Unidad Nacional, en el puente nuevo, en la vía Pascual y en la vía Adaule. Ok, señor Ríder Acuña, ahora vamos a conversar un poco con el representante del Cuerpo de Bomberos de aquí de Durán. Señor Montúfer, muy buenos días, estamos en vivo para la señal de Teleamazonas. El trabajo por parte de ustedes, ¿cuál ha sido, cómo ha visto la reacción de los ciudadanos, de los conductores en el momento de pasar por los túneles? Muy buenos días, con todos los ciudadanos hemos tenido una gran colaboración, además de la colaboración de los compañeros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hemos logrado el éxito que estábamos esperando a raíz de las diferentes pruebas que se realizaron días anteriores, y el día de hoy tenemos el resultado de que la gente se ha concientizado y está pasando por los arcos de desinfección. Pero esto ayudaría en cierta forma a mitigar y prevenir ciertas situaciones, que es el ingreso al cantón, que se propague un poco más la pandemia, ya que si usted puede observar dentro de estos dos arcos, el uno correspondería al ingreso del cantón Durán como tal, y el otro hacia el sector industrial y las áreas adyacentes al mismo. ¿Qué material o qué químico están utilizando para la desinfección de los vehículos? Estamos utilizando el amonio cuaternario de quinta generación con el producto mezclado con agua. Ok, señor Carlos Montúfar, representante del Cuerpo de Bomberos. Como lo pueden ver, alrededor de mil ochocientos, entre mil quinientos a mil ochocientos vehículos han sido desinfectados desde este sábado hasta este día domingo. El día de hoy, aproximadamente a las seis y quince de la mañana, nuevamente ya entraron en funcionamiento los dos arcos de desinfección. Esa es la información que se maneja por el momento cuando son seis y treinta. Gracias. 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 Gracias.